Peggy 18 A menos que sea necesario no hagáis disparos Vale, vamos allá Seguramente tenga muchos más motivos para estar orgulloso de sus silencios que yo O sea, seguramente sea menos hablador que yo Tenemos que salir Excepto el orgullo de llevar una misión adelante Y de ganar en ese juego Es un hombre que sí se le ve tocado Porque tiene expresiones bastante peculiares a esa edad Vuestra misión es sacarlos de las torres sanos y salvos Trabajar en algo que no conoces con una determinada edad Eso es casi casi lo mejor que te puede pasar Al menos que sea necesario no hagáis disparos Es muy potente dentro del mundo del audiovisual en el que yo llevo 40 años viviendo ¿Me habéis oído? No hagáis disparos Al final el trabajo tiene que ver con enfrentarte contigo Con sacar los recursos, hacerlo de buen humor La experiencia tiene que ser positiva Porque esto es un videojuego que ven millones, que juegan millones de personas Un agente secreto coordinará la operación A la empresa tiene que ser positiva Pero no me ha conseguido La experiencia tiene que estar positiva Y se puede pasar Y se puede pasar Ya ve Ian Y se puede pasar El curso de locampén Cabres